Música Soy Alonso Vera, me desempeño como jefe del servicio de trasplantes de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Los pacientes a trasplantar son en general pacientes con enfermedades crónicas que producen daño de dicho órgano y requieren un reemplazo. Usualmente hay varios tipos de órganos que se pueden dañar y también se pueden necesitar tejidos para ser reemplazados. Hay órganos vitales como el hígado o el corazón que requieren sí o sí un reemplazo del órgano y si no el paciente fallece. Estos pacientes son pacientes en general crónicos, ejemplos de números son muy discientes. En Colombia hay aproximadamente un millón de pacientes en diálisis que requieren un reemplazo de órgano para mejorar su calidad de vida y vivir mucho mejor. O pacientes por ejemplo con enfermedad crónica hepática que llegan en Colombia aproximadamente 17 mil. En general estos pacientes que requieren reemplazo de órganos no tienen el acceso al sistema de salud para lograrlo. Es por esto que de estos 17 mil pacientes cirróticos apenas el 1.2% llegan a un trasplante de órganos. Y en el caso de riñón es más disiente, de 900 y pico mil, casi un millón, apenas el 5% pueden llegar a un trasplante. El impacto es total, es un impacto no solamente en la salud del paciente, paciente que estaba a punto de morir en el caso de órganos vitales como el corazón o hígado, sino que es un impacto a nivel familiar, retorna a la vida familiar de una manera completamente normal. Es un impacto a nivel económico porque retorna a la vida laboral que impacta obviamente a la familia y al país. Y además tienen expectativas de vida casi normales o normales. Esos pacientes van a vivir lo que hubiesen vivido sin el daño de ese órgano, menos unos 5 o 7 años menos por ejemplo en el caso del hígado. Y en ocasiones van a vivir mucho más de lo que se esperaba por otro tipo de enfermedades crónicas que afectan la vida de cualquier persona normal en este país. El proceso de donación de órganos está estructurado en la red nacional de donación de órganos que regula todas las acciones de donación de órganos en Colombia y a nivel regional con las entidades territoriales que tienen toda la parte organizacional de esta estructura, la red de donación. Sin embargo, la donación de órganos depende de que nosotros como personas queremos y queramos donar órganos en el momento de nuestra muerte. Eso se inicia en la familia, es un proceso educacional y cultural que debe llevar al país a una mayor tasa de donación. Actualmente Colombia tiene apenas 8 donantes por millón de habitantes que es muy bajito comparado con tasas de donaciones mucho más altas como países como España o Estados Unidos que pueden superar 30 o 40 donantes por millón de habitantes. El proceso comienza con pacientes que infortunadamente tienen alguna enfermedad o un accidente y tienen muerte encefálica, eso quiere decir que tienen un daño irreversible del cerebro que hace que sea inviable la posibilidad de seguir viviendo y estos pacientes son susceptibles de la extracción de órganos para beneficiar a muchos posibles receptores. Cada donante, por ejemplo, puede beneficiar en más de 55 receptores en órganos vitales y tejidos. Es por esto que todos debemos tener la cultura de la donación de órganos prestos para que esto suceda en el momento en que nuestra vida se acabe por algún motivo diferente. Debe querer ser donante de órganos y expresarlo a sus familiares allegados para que en el momento de tener un problema o una muerte encefálica no haya ninguna persona que se retracte de esta donación de órganos en Colombia. Con la presunción de donación legal, todos somos susceptibles de donación de órganos y en el momento de nuestro fallecimiento somos susceptibles de que nuestros órganos se tomen para beneficiar a muchas otras personas. Sin embargo, el hacerlo explícito a los terceros y a la familia hace que el proceso de donación sea más fácil de expedir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!